bienvenido a la tortilla cooking school la única escuela de gastronomía de la ciudad granada con mucha alta expectativa acá podemos ver a la señorita que nos van a atender el día de hoy buenas tardes bienvenidos a la tortilla cooking school hoy vamos a hacer un plato nicarabuense llamado indio viejo lo vamos a acompañar con un sofrito de tomate y tortillas para nuestro indio viejo vamos a utilizar hierbabuena cebolla tomate chiltoma harina de maíz mantequilla lavada sal ajo chile achiote y vinagre de guineo ese es uno de los ingredientes también especiales que tiene nuestra ensalada particularmente es lo que nos caracteriza como el mejor vigorón de granada para nuestro indio viejo también podemos utilizar tres tipos de carne carne de res cerdo o pollo hoy vamos a utilizar pollo vamos a poner dentro de una olla vamos a picar cebolla tomate chiltoma ajo vamos a ponerlo todo dentro de una olla y vamos a cocinarlo por unos 10 a 12 minutos una vez que el pollo ya esté frío vamos a desmenuzarlo y vamos a sofreírlo con mantequilla lavada una vez que tenemos el pollo ya sufrido con la mantequilla lavada vamos a agarrar harina de maíz agua y achiote vamos a mezclarlo y vamos a dar una conceptura muy parecida a la masa para hacer panque una vez que ya tenemos lista la masa vamos a poner una olla en el fuego con aceite vamos a poner la masa dentro vamos a mezclar y vamos a poner el caldo donde cocinamos nuestro pollo dentro de la olla vamos a mezclar bien y vamos a cocinar aproximadamente por unos 6 a 8 minutos una vez que tenemos la masa ya cocinada vamos a poner dentro el pollo antes sofrito con la mantequilla lavada y hierbabuena vinagre de guineo y sal ahora mezclamos todo y lo cocinamos por otros 5 a 6 minutos